Este 11 de septiembre, en el acto del 44 aniversario de la policía, el presidente Daniel Ortega admitió que en Nicaragua, un centro ruso de entrenamiento policial opera para reprimir a la ciudadanía crítica, que su régimen considera golpista. Ortega confirmó lo que han revelado otros informes sobre cómo desde 2018 el régimen orteguista ha recibido entrenamiento de parte de la Federación Rusa para fortalecer la represión. Esas fuentes también aseguran que el objetivo del centro es que agentes de inteligencia leales a Rusia puedan operar en el país y en la región centroamericana. Conversamos con Eliseo Núñez, abogado opositor y analista político, sobre las implicaciones de esta admisión por parte de Ortega. También le preguntamos sobre los recientes ascensos en la policía, las amenazas de Ortega hacia la ciudadanía y los insultos que lanzó la noche de este 12 de septiembre contra los presidentes de Chile y de Colombia. Veamos lo que dijo. Eliseo, Daniel Ortega confirmó en el acto de aniversario de la policía que el centro de entrenamiento policial ruso que está en Nicaragua cumple una función política de represión. Dijo él para enfrentar a golpistas, que es como le llama a la ciudadanía que reclama democracia, justicia, elecciones libres. ¿Qué significa esta revelación? Algo que ya se notaba en los pasos que había venido dando Ortega, las leyes del 20, las famosas leyes represivas que hicieron a finales del 20, todas son de manufactura rusa, todas tienen su origen en leyes que ya se habían probado en Rusia y que son parte de un diseño muy bien detallado en que lo que trata es de mantener el control social a través de una serie de movimientos de seguridad que tienen que ver con intervención de llamadas telefónicas, intervención de internet y otros y otros modelos de este tipo, además de el control de casa a casa que lo hacen a través de los CPC, pero también tiene que ver con enriquecer exageradamente a su núcleo inmediato. Es un modelo que en Rusia les funcionó y que ha quedado un poco enclenque, como decimos en Nicaragua, con el tema de la guerra en Ucrania, porque los niveles de corrupción eran tan altos que terminaron afectando la propia viabilidad del famoso ejército ruso que se supone que estaba modernizado y con capacidad logística y al entrar en guerra se vio que nada de eso era era real porque se habían robado el dinero. Entonces este tipo de modelos es un modelo importado y no me extraña que los rusos sean los que estén en Nicaragua implementando. ¿Qué implicaciones tiene esa admisión que hizo Ortega para los países de Centroamérica que forman parte del SICA? El SICA cobija ese centro ruso que supuestamente entrena a policías contra el narcotráfico, pero ahora Ortega admite que es para represión política. La preocupación debería estar en Costa Rica, en Panamá y ahora en Guatemala con el nuevo presidente porque tanto El Salvador como Honduras están copiando el modelo de Ortega con algunas diferencias obviamente, pero es ese modelo y a ellos les sirve que los rusos estén brindándole tecnología, asesoramiento e información para mantener el control social a través de distintos mecanismos que las leyes hasta la intervención y la intervención de comunicaciones. ¿Qué se sabe realmente del currículum de estos cursos en ese centro regional ruso? ¿Entrenan a la policía para enfrentar mejor al narcotráfico, al crimen organizado? En primer lugar, desde que se instaló con el tema del narcotráfico, la pregunta es ¿qué interés tiene Rusia en venir a entrenar a policía sobre el narcotráfico a Centroamérica? Cuando realmente el narcotráfico que entra a Rusia entra del entorno ruso, entra desde los países que producen opio alrededor, Afganistán, Uzbekistán y todos los que están alrededor y de Turquía que entra el hachis, que es el similar a la marihuana. Entonces, venir aquí cuando realmente las rutas de allá son terrestres en su mayoría, cuando realmente tienen comportamientos distintos, vos no oís de carteles en esa zona o oís de carteles en esta. Es decir, hay comportamientos bastante diferentes en los dos lados. Entonces, nunca fue la razón el narcotráfico y quien quiso creer de que esa era la razón siempre estuvo equivocado. Ortega además condecoró al coronel general ruso Oleg Anatolievich Lokoy. ¿Qué mensaje envía a Estados Unidos y a la Unión Europea al agasajar a un personaje que está sancionado por la Unión Europea, por Suiza, Japón, Ucrania, por su rol en la invasión rusa a Ucrania? En primer lugar, Ortega ya ha decidido romper cualquier tipo de lazo con Occidente, como le llama a él. Él se quiere convertir en una isla política adentro de América Latina y de buena manera también quiere arrastrar a otros países de Centroamérica. Entonces, el mensaje ya es un mensaje que, como decimos los nicaragüenses, yo he sobremocado. O sea, no es nuevo para Estados Unidos y Europa. Que a Ortega le importe un comino que este señor esté sancionado. Lo que sí es sumamente importante es que Ortega está apostando a que él es insignificante, que Estados Unidos no lo mira realmente como un problema de seguridad nacional. Entonces, él va a avanzar todo lo que él pueda, porque realmente el establishment en Washington no cree que Ortega realmente sea una amenaza. y la parte militar de Estados Unidos, no así la parte civil y diplomática que sí ha venido sancionando, que sí ha venido poniendo ojos sobre Ortega, pero la parte militar cree que Ortega no tiene ningún tipo de capacidad de amenazar a Estados Unidos bajo ninguna forma y es lo lo que logra él, a través de sus relaciones del ejército con el Comando Sur, mantenerse sin daño alguno. Ese es un mecanismo que ha venido usando Ortega para trasladar información, para obtener información y mejorar incluso sus capacidades represivas, y al ejército lo pone a negociar con el Comando Sur para que no tenga consecuencias tan graves como debería de tener lo que él está haciendo. Ortega ascendió a 33 comisionados generales. ¿Cuántos generales tiene ahora la policía? Los necesarios para repartir pre-vendas. Eso ya no tiene ninguna estructura jerárquica. Yo que no soy experto en seguridad te puedo decir que no me suena por ningún lado que eso sea lógico ni manejable. Y la creación de más de 20 cojefacturas en las delegaciones policiales y direcciones de la policía, ¿para qué? ¿Para lo mismo? Es para lo mismo, para poder repartir pre-vendas y poder repartir salarios. Y el problema es que la policía se está convirtiendo en el ente político por excelencia. Es decir, el jefe político de cada departamento es la policía ahora, no los secretarios políticos del Frente. Entonces, esto conlleva a una militarización absoluta del sistema. Ortega también destacó en su discurso que las 19 mujeres policías que fueron ascendidas a comisionadas mayores participaron reprimiendo en 2018. Y dijo que si los golpistas insisten en su acto de terrorismo, estas mujeres policías lo van a capturar y agarrarán del pelo. ¿Qué consecuencia tiene este tipo de amenazas? Mira, en primer lugar, el que diga eso implica que él justifica cualquier tipo de violencia. A nadie, por muy criminal que sea, que en este caso no lo son los que adversan a Ortega, puede decir que lo va a ir a jalar del pelo. O sea, la agresión física no es un papel de la autoridad. Y el tema, de fondo, es que Ortega está colocando a mujeres en contra de mujeres. Y eso es algo que es bien perverso en este modelo. Es decir, él pone mujeres a reprimir porque sabe que las mujeres han sido uno de los componentes más beligerantes en contra de Ortega. Entonces, él quiere poner a reprimir a mujeres para no asumir el costo de poner oficiales varones a golpear a mujeres opositoras. La noche de este martes 12 de septiembre, Ortega atacó al presidente de Chile, Gabriel Boric. Le dijo Pinochetito en alusión al dictador Pinochet. Y también insultó al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Le llamó vergüenza. ¿Qué pretende Ortega al elevar las tensiones con estos dos países? Lo he repetido un montón de veces. Ortega tiene la estrategia del mendigo apestoso. Quiere volverse tan apestoso que nadie se acerque a él ni lo moleste. Y que en el mejor de los casos, para que no se te acerque, le tire cuatro monedas y salgas corriendo. Eso es la estrategia que Ortega. Entonces, Ortega se quiere volver tan radioactivo, en la palabra, para que ni Petro ni Boris quieran volverle a decir algo porque no quieren escuchar de él esas andeses. Entonces, ese es el modelo de él. Es un modelo de ofensa, como cuando vos no te metes en el barrio con la señora, no porque la señora no tenga razón o porque el señor no tenga razón. Cuando no te metes con el de la esquina, no porque no tenga razón, sino porque es tan violento o tan violento que termina disuadiéndote de no decirle nada.